Un enérgico pronunciamiento hizo el alcalde de Bayu Parmello Castro González contra algunos comerciantes que valiéndose de la situación que se vive en el municipio por el COVID-19 aumentaron considerablemente los precios de los productos. Quiero aprovechar para contarles que hemos asegurado los recursos para garantizarle la alimentación a la población más vulnerable de la ciudad. Por eso hemos unido esfuerzo con el gobernador y vamos a repartir 50.000 mercados para superar esta crisis. Pero también quiero despertar la solidaridad de todas aquellas personas de buen corazón. Por eso he hablado con Monseñor Oscar José e invitar a la gente para todo aquel que quiera hacer su donación lo pueda hacer en la casa cural más cercana a su hogar y entregársela directamente al padre de la iglesia. Pero también todo aquel que quiera hacer su aporte económico lo pueda hacer en la cuenta de ahorros que pondremos más abajo, que es la cuenta de la Pastoral Social de Valledupar administrada por la Curia. Ya saben, quédate en casa. A su vez, el gobernador de César Luis Alberto Monsalvo anunció que desde hoy martes se harán entrega de 100.000 mercados a las comunidades vulnerables a través de las alcaldías. La Federación Nacional de Comerciantes Seccional César se pronunció ante esos aumentos y especuladores y acaparadores. Podemos afirmar, ratificar y comprometernos a que no hay agotados, no hay faltantes en el suministro de los bienes necesarios para suplir la canasta básica familiar. Y hablo a nombre de Olímpica, hablo a nombre de Macro, hablo a nombre de Sencosud, del éxito, de mi futuro, aún de las tiendas de barrio. Hay el suficiente abastecimiento para suplir todas las necesidades que tenemos los balduparenses en estos días que vienen. El mundo no se acaba el martes, no salga corriendo el martes a comprar todo porque es que seguramente nos vamos a tener que aglomerar, seguramente no vamos a lograr nuestro objetivo. Después del martes también nuestras cadenas, también nuestros establecimientos van a seguir vendiendo. Pero hay una cosa que sí tenemos que tener en cuenta y esto es de compromiso. No compre más de lo que necesite. El kilo de más que usted lleva le hace falta a otro. Recordar que el suministro no es infinito. También estamos sujetos a que haya disponibilidad en otras partes. Entonces, no salga como loco a comprar el martes. De ahí en adelante también podremos seguir surtiéndolos. Pero hay otra cosa que quiero decir y esto no lo puedo evitar. Hay ya brotes de especulación y eso sí es un pecado contra mis ciudadanos. Porque es que uno no se compadece con lo siguiente. Compro en una de estas tiendas un cartón de huevo que cuando máximo me vale 9 mil pesos. No tiene presentación que en el barrio, en la tienda de un barrio, por allá en el extramuro, me valga 20. Eso es un pecado. Por favor, no especule, no acapare. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276. 6BN-429-427. 9HN-5-4277. Cal socially cuteazo за эту messy p 4210-617. 9HN-5236.